Pero que desde la perspectiva de la ciudadanía venezolana, tomando en cuenta el fraude que hubo en Venezuela, empresa militar, para hacer la justicia que Venezuela no ha podido tener mediante el sistema democrático. En Latinoamérica tenemos historia de lo que es una dictadura. Aquí en la República Dominicana pasamos por una de las peores dictaduras que hemos podido tener, que fue la de Rafael Leonidas Trujillo, de 1930. Venezuela, ¿cuál es el sector económico productivo de Venezuela? Porque es que se han rescatado tanto en el tema de las exportaciones de crudo, que ya hasta eso se está volviendo un problema, porque tú no puedes sostener una población ni un país como Venezuela a base de solamente exportar crudo. Eso es un disparate. Pero también esa operación Tuntún, como él la plantea, va a ser un pretexto para sacar de circulación a algunas personas internamente. Él le dice a la gente, no donen su dinero. Eso es un fraude. Entonces tú vas a salir a perseguir a la víctima. Tú vas a trancar a la víctima. O sea, hay una contradicción de plano en su discurso y lo que él pretende hacer ahora, que a mí en particular no me cabe duda, para encarcelar a ciertas personas. De partir de justicia. Eso es parte del juego. Me parece que sí, estoy de acuerdo con eso. Y ojalá Dios sea piada del pueblo venezolano. Dios dado cabello lo vuelve a hacer, esta vez no contra un presidente, ya sea Javier Milei, ya sea Luis Abinader de República Dominicana, sino esta vez contra una figura que se ha posicionado con el tema Venezuela, que es Eric Prince, el CEO de Blackwater, que después fue Academy, que después le cambió el nombre, etc. Y ahora ha dicho en un video que él tiene los datos de todas las personas que hicieron sus aportes económicos para ya casi Venezuela. Yo no voy a entrar en un checklist, no sé si es cierto o no que él tiene esos datos. A mí me da la impresión, incluso Heriden Estrella, de que cuando vemos estas participaciones, estas piezas audiovisuales de Dios dado cabello, no nos estamos dando cuenta de cierta psicopatología que él está revelando ipso facto. Cada vez que él dice, un amigo ministro, me lo dijo un amigo ministro, me lo dijo el ministro de interior, yo siento, Heriden, como que estoy viendo una persona que tiene una personalidad escindida. Yo siento que estoy viendo una persona que ciertamente siente que existe Dios dado cabello, el amigo de Nicolás Maduro, pero que existe también corriendo en paralelo en un mismo cuerpo, un ministro de interior y justicia, qué sé yo, en fin. Y eso lo sitúa casi al borde de la esquizofrenia. En síntesis, lo que estoy planteando, Heriden, es que el relajito ese de, me lo dijo un amigo ministro de interior, es un asunto que va más allá del chiste. Comenzamos por ahí. Una pregunta, porque yo sé lo que es, tú sabes lo que es, pero quizá hay gente que nos está sintonizando ahora y no lo sabe. ¿Qué es Casi Venezuela? Casi Venezuela es un movimiento que hizo, ya Casi Venezuela, que inició Eric Prince, que tiene como meta recolectar los 100 millones o 200, depende cuántas cabezas, ya sea la de Maduro solo o la de él y de Estado Cabello, serían entonces 200 millones de dólares para supuestamente ir, ¿no?, a armar la logística de ir tras la captura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Entonces, él lo que hizo fue que abrió una página, la gente se inscribe y la gente por esa página va donando dinero. Hasta llegar a la friolera suma de 100 o 200, él está pidiendo los 200 millones. Eric Prince no está hablando de 100, no, él está hablando de los 200 millones para capturar a Diosdado y Nicolás Maduro. Esto es una organización... Dije sin fines de lucro. Terrorista paramilitar desde la perspectiva del gobierno venezolano. Ah, ok. Pero que desde la perspectiva de la ciudadanía venezolana, tomando en cuenta el fraude que hubo en Venezuela, Venezuela es una organización civil que recoge la voluntad civil y le expresa en capital para ejecutar ese capital para, al final, hacer una empresa militar para hacer la justicia que Venezuela no ha podido tener mediante el sistema democrático. De eso es que estamos hablando aquí. Casi Venezuela tiene la popularidad que tiene, tiene la voluntad que tiene, la legitimidad que tiene, porque es que precisamente el gobierno venezolano no tiene ninguna legitimidad. Nadie votó por esa gente que está ahí. Y si usted me quiere discutir a mí, bueno, que publique las actas. Bueno, que acabo de decir Gustavo Petro en CNN que unas elecciones legales son unas elecciones donde se presentan las actas. Correcto. Eso es interesante porque hace como dos o tres semanas el propio Nicolás Maduro dijo que había conversado en teléfono con Gustavo Petro y lo definió como una de las personas más brillantes e inteligentes que él, o sea, que él, Nicolás Maduro, ha conocido. Maduro al final, las opiniones de Maduro no pueden ser la medición para nadie. Tú te imaginas, tú te imaginas, impolíticamente correcto, el programa intelectual más complejo de América Latina, avalado por Nicolás Maduro. Eso no es ningún halago. Exacto. Y tú sabes que él dio señales de su esquizofrenia desde que se imaginó el pajarito volando que le dijo que se le apareció Chávez en un pájaro. ¿No te acuerdas de eso? No, y hablando con las vacas, aunque siendo justos con Maduro hay que decir que en la Casa Blanca hay una, hay un gran, digamos, una larga narrativa en torno a las supuestas apariciones de Abraham Lincoln. Por ejemplo, en una ocasión, sí, sí, pero déjame decirte. Guardando distancias. Bueno, guardando distancias, el fantasma de Abraham Lincoln. En una ocasión, el mismo Wynton Churchill, en una visita a la Casa Blanca, salió desnudo del baño de la habitación de huésped y le tocó hacer un periplo y se encontró con el fantasma de Abraham Lincoln y Churchill le dijo, o le habría dicho a Lincoln, bueno, tal parece que me encontró en una situación de desventaja. Pero no solamente él, o sea, otras figuras han hablado del fantasma de Lincoln. La Casa Blanca ha muerto mucha gente también, lo que pasa es que no lo dicen. Es un lugar que tiene 250 años de historia, ahí ha pasado de todo. Pero volviendo al tema actual y de Venezuela, yo te puedo decir lo siguiente. Yo, en este caso, no puedo negar el hecho de que soy dominicano, de que como dominicano, tú sabes muy bien que nosotros los dominicanos tenemos una admiración, respeto y estima muy profundo por Venezuela, por los venezolanos, por los siempre educados que han sido los venezolanos. Venezuela siempre fue lo que la República Dominicana siempre ha querido ser. Hay que decirlo de esa manera, o sea, nosotros tenemos una admiración por casi todo lo que venga de Venezuela. El arte venezolano es una de las mejores expresiones de arte latinoamericano. Y nos da mucha pena, muchísima pena, a mí me da muchísima pena que lamentablemente Venezuela esté en la situación que esté, sobre todo desde el 2012 para la actualidad. Ya muchos venezolanos quizá dirán que es desde hace un poco antes, pero yo estoy hablando desde que la cosa se siente fuera de Venezuela. Y ese caballero, Diosdado Cabello, es una persona que en la forma en la que se enfada y en la forma en la que se argumenta cuando está enfadado, tú sabes que no es una persona muy particularmente brillante. Me parece que en una situación de alto nivel de inestabilidad social y económica, un Estado, un gobierno dictatorial que no tiene legitimidad debería de enfocarse mejor en mejorar su economía. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el modelo de operación de una dictadura? Bueno, podemos, en Latinoamérica tenemos historia de lo que es una dictadura. Aquí en la República Dominicana pasamos por una de las peores dictaduras que hemos podido tener, que fuera de Rafael Leonidas Trujillo, de 1930 a 1960, 30 años. El fundamento de una dictadura es el crecimiento económico. En donde, si el tirano se enfoca en el desarrollo y en el crecimiento de la economía. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juegue la Garra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 a Garra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Ah, bien, tú me quitas libertades, pero me estás dando dinero. Sí, pero tomándote la palabra, porque has tocado algo muy interesante, muy sustancioso, que trasciende lo económico, aunque tengo que hacer un breve periplo económico, aunque en síntesis. Hablas de la autarquía, por ejemplo, que es un concepto que se aplica históricamente en la economía para definir un país que es autónomo. Pero es autónomo porque tiene la capacidad de producir todo lo que consume. En un contexto de libre comercio, ese paradigma de la autarquía no tiene por qué ser. Porque si adoptas, por ejemplo, dentro de ese paradigma de libre comercio, lo que se conoce como la ventaja comparativa, que es básicamente aquel paradigma que reza de que, bueno, tú no tienes por qué, no tienes por qué enfocarte en producir lo que tú necesitas. No, produce lo que te va mejor. Y lo que te va mejor a ti, tú se lo intercambias al otro y del otro, o tú ubicas a través del comercio eso que tú necesitas en su mejor versión. Porque no necesariamente el hecho de que tú lo necesites va a hacerte concluir históricamente en que tú lo vas a hacer mejor. Porque puede ser que tus variables demográficas, geográficas, no te ayuden. Entonces, en un contexto de libre comercio se da eso. Pero, enganchando eso con lo que tú acabas de decir, del dictador que pregona o que vende la bonanza económica, hay un tema que trasciende lo económico y que llega a la parte espiritual de una nación como tal. Y es básicamente eso que tú dices. Cuando una nación, ya sea en democracia o en dictadura, alcanza un modelo económico que le permite agenciarse para sí todo lo que consuma. O sea, mi nación tiene un nivel de industrialización a un punto tal que todo lo que yo necesito soy capaz de producirlo para mi gente. Eso, o sea, esa realidad trasciende lo económico y llega a lo espiritual. Una nación que se aboca a un proceso de desindustrialización como el que ha vivido Estados Unidos, es una nación que pierde su etos, es una nación que pierde su espiritualidad. No en vano, herida en estrella, ese proceso de decadencia moral de Estados Unidos ha ido de la mano del famoso proceso de desindustrialización que se comenzó en la década del 70. Que se comenzó, aunque en los 80 se radicalizó. Lo que yo digo es que no tiene sentido, no tiene forma el análisis de una dictadura como la de Augusto Pinochet en Chile sin el increíble desarrollo económico que tuvo Chile de 1973 a 1989, por ejemplo. En donde el crecimiento económico fue una cosa absurda. Aunque hay que decir que la dictadura como tal no trascendió los 80. No, pero el modelo. El modelo que quedó. El modelo industrial, el modelo de comercio, el tema del gobierno asegurarse de que hay unas reglas del juego económicas. Porque yo no estoy hablando que Pinochet duró tanto. No, lo que yo estoy diciendo es el modelo de crecimiento dictatorial que se estableció, que venía legitimado por un increíble crecimiento económico que tuvo Chile. Entonces, aunque haya un 70, 60, 50% de gente con seres queridos desaparecidos, hasta cierto punto la gente estaba dispuesto a sacrificar eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía una... Perdón, aclarar algo. Aclarar algo. Cuando decimos que no trascendió, me refiero al aspecto duro de la dictadura porque en los 80 la dictadura comenzó un proceso, yo no sé si decir de ablandamiento, que ya recuerda que Pinochet es quizás... Todo el mundo militarista había acabado, pero... Quizás fue el único, no sé, hay que ver bien, que salió del poder, como quien dice, que organizó elecciones. Sí, pero lo que yo estoy hablando es del modelo económico. Y el modelo económico de Pinochet en Chile se extendió hasta mediados de los noventas. O sea, el liberalismo económico, como se conoce en el mundo entero, se probó en primer lugar allá en Chile y luego de que se vio que eso funcionaba, entonces se exportó a otras partes del mundo. Lo mismo voy a decir con Alberto Fujimori, en donde Perú tuvo un crecimiento económico importantísimo, realmente llevó mayor poder adquisitivo al pueblo peruano y fíjate que Perú es un país con inmensos recursos naturales, tiene oro, tiene litio, tiene tierras raras, tiene desiertos, tiene selvas, tiene agua dulce, tiene de todo. Y la dictadura de Pinochet fue también una de las peores que hubo en Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? O sea, que aunque le quitaba libertades, como la libertad de expresión, le daba a la gente un verdadero crecimiento económico, le devolvía dinero en los bolsillos a la gente. Ya voy viendo por dónde vas. Lo que nunca se ha dado y nunca ha durado mucho en el tiempo es un dictador que le quita libertad de la gente y entonces le devuelve pobreza. A eso es que quiero ir, que es lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque tú te puedes decir, Venezuela, ¿cuál es el sector económico productivo de Venezuela? Porque es que se han rescatado tanto en el tema de las exportaciones de crudo que ya hasta eso se está volviendo un problema porque tú no puedes sostener una población ni un país como Venezuela a base de solamente exportar crudo. Eso es un disparate. Y también está el hecho de que ellos siguen haciendo guerra con quizá uno de los países que pueden comprarle no solamente lo que ellos venden ahora mismo, puede comprarle muchísimo más de lo que Venezuela exporta en este momento que es Estados Unidos. Tiene que llegar alguien en un momento que diga, ya a mí lo que me interesa es crecimiento económico, vamos a hacer negocios con el imperio que como yo le dicen, no importa, al final es negocio lo que tú tienes que hacer. ¿Con quién? Con quien sea. Punto. Y llevarle bienestar a la familia venezolana que es lo que lamentablemente Venezuela no ha tenido descanso, viejo, en 12, 13 años ya. Y da muchísima pena tú ver a esa gente en la República Dominicana que lo único que quieren es volver a su país de nuevo. Entonces yo me solidarizo con esta situación. Honestamente me molesta bastante ver lo que está sucediendo allá. Y me molesta sobre todo ver cómo una sociedad pierde la esperanza. Porque lo que pasó en Venezuela en estas elecciones fue una sociedad perder la esperanza en su propio futuro. Y si tienen que agarrar los cientos o trescientos o quinientos millones de dólares para formar una private military company, una empresa militar privada para volarle la cabeza a esta gente que lo único que está produciendo es pobreza, que lo hagan. Aquí se ha dado algo interesante porque lo que pretende Dios dado cabello es que la cuenta regresiva vire ahora hacia Eric Prince. Ya lo mencionó. Cuando él habla de que van a hacer una operación tuntún contra quienes aportaron dinero, él lo que está pretendiendo es llevar el pánico a esa gente y paralizar las donaciones, al menos internamente en Venezuela. Aunque hay una contradicción en su discurso. Pero también espérate. La mayoría de las donaciones habrá afuera, muchas afuera. Por supuesto. Ahí no puede hacer nada. Ok. Pero también esa operación tuntún como él la plantea va a ser un pretexto para sacar de circulación a algunas personas internamente. Entonces, hay una contradicción porque él le dice a la gente no donen su dinero. Eso es un fraude. Eso es una estafa. Ergo, quien está donando dinero es la víctima. Entonces, tú vas a salir a perseguir a la víctima. Tú vas a trancar a la víctima. O sea, hay una contradicción de plano en su discurso y lo que él pretende hacer ahora que a mí en particular no me cabe duda de que en verdad lo que busca es usar eso de pretexto para encarcelar a ciertas personas. De partir de justicia. Pero, y al mismo tiempo tratar de ponerle un stop a lo de Eric Prince. Eso es parte del juego. Me parece que sí. Estoy de acuerdo con eso y ojalá Dios sea piada del pueblo venezolano. Habría que ver el tema en qué quedó este asunto de la prohibición del WhatsApp y de mándenmelo por WeChat y por Telegram. Mándenselo por ahí. Como que si fuera por eso, bueno, pues la gente puede mandar su mensaje. ¿Ven acá y Signal? Signal. Sí, Signal. Signal sigue funcionando. Es un protocolo sumamente bueno de comunicación. Te voy a dar otro. Háblame de Confide. Dios mío, qué aplicación más problemática Confide. Esa no la conozco mucho. Dios mío, pero qué tortura es leer un mensaje en Confide. Las que yo conozco son Signal, Telegram, honestamente que el protocolo de comunicación de iMessage de Apple es uno de los mejores, uno de los más seguros. Y te lo puedo explicar el por qué. Por ejemplo, WhatsApp es medianamente seguro porque realmente es una comunicación end-to-end encrypted. O sea, se genera una llave de encriptación entre tú y yo que estamos intercambiando mensajes. Pero en iOS tú tratas de hacer un grupo en iMessage y te darás cuenta que no puedes pasar de 32 personas. Eso se da porque es muy costoso computacionalmente hablando crear un grupo en iMessage. Me explico. Cuando tú y yo tenemos iPhone y yo te tengo a ti en iMessage, cada mensaje que yo te envío tiene una llave de encriptación individual. Por lo tanto, cuando tú y yo creamos un grupo y metemos a 32 personas y alguien dice hola, no es solamente que se crea una llave de encriptación hacia el grupo con el mensaje hola, sino que iMessage crea una llave de encriptación individual sobre el mensaje hola para cada persona que esté en el grupo. Y eso es computacionalmente costoso. Ese nivel de encriptación para mí es el mejor que hay. Pero tiene dificultades como el hecho de que, por ejemplo, en WhatsApp un grupo puede ser de 1024 personas. En Telegram la cosa no es tan segura y creo que en este momento es aún más inseguro de lo que era hace un mes atrás porque parece que Pavel Durov, el CEO de Telegram entró en la presión de los países europeos para que le dé acceso a la metadata de la comunicación de los usuarios dentro de Telegram. Pero Telegram tiene algo que es el secret message que es que tú tienes Telegram y yo tengo Telegram y tú y yo estamos online al mismo tiempo entonces tú y yo podemos entrar en un chat secreto en donde no solamente es que los mensajes desaparecen y se borran de los servidores de Telegram sino que cada vez que tú envías una información se crea una llave de encriptación pero para que eso funcione tú tienes que estar online y yo tengo que estar online y desde que tú dejas de estar online ya se acabó el secret pero eso es viejo en ellos eso es viejo sí, sí pero es sumamente innovador ahora 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 porque nadie lo hace así ahora comprendo ciertos chipeos que había en Telegram antes con chipeos pero ahora comprendo por qué en base a eso que me estás diciendo entonces también tiene una característica que es muy interesante que es el hecho de que en Telegram por ejemplo en Whatsapp yo tengo que tener mi nombre y en Whatsapp tú estás obligado a tener tu nombre en Telegram no yo puedo crear un pseudónimo y no llenar la casilla de nombre que es una privacidad suave superficial como quiera puedo saber que eres tú pero eso funciona hasta cierto punto Signal es contra a veces es lo mejor del mundo y lo peor del mundo al mismo tiempo porque Signal tiene un protocolo de privacidad de comunicación en donde se genera una llave por cada mensaje pero no todo el tiempo y entonces sucede que Signal tiene su propio estándar de comunicación que no es uno público entonces como no es un estándar de comunicación público yo no puedo dictar qué tan seguro es Signal y eso me es muy irónico porque mucha gente cree que Signal es la aplicación más segura que hay en el mundo por haber cuando realmente no es así bueno Eric Prince ahora tiene que lidiar con con esta acusación de estafador eso es delicado porque lo obliga a él a que si no se reúnen esos 100 millones hay que devolver sí claro que sí pero cuando viene a ver se hace la lógica de todo el mundo si yo tengo que entregar un trabajo yo te digo yo lo entrego en un mes cuando realmente en mi mente yo hice el cálculo y te lo puedo entregar en dos semanas déjame decirte que 100 millones de dólares se mueve muy bien en un private military company y lo digo en inglés porque el término es una empresa militar privada donde tú puedes armar un ejército mercenario para hacer una operación X aunque nunca se ha visto el caso de una empresa de este tipo militar que con mercenarios entre a un país y ejecute no van a ejecutarlo ellos lo van a capturar eso es más difícil todavía lo van a capturar y lo van a entregar es más fácil más fácil hacerlo quitándole la vida que dejándolo vivo te lo digo es mucho más complejo la logística porque entonces se vuelve no es una operación de asalto es una operación de extracción y desde el punto de vista militar una operación de extracción requiera de una infraestructura logística logística de tu entrar esos efectivos militares en un lugar determinado de manera rápida y sacarlos de manera rápida también él dice él dice Eric Prince que ya hay militares venezolanos desertando y que le están dejando los carteles solos al régimen lo veré cuando lo vea lo creeré cuando lo vea bueno señores esta novela de Venezuela incorporando a este actor ya no tan secundario como Diosdado Cabello y el doble personaje que él interpreta el de su amigo ministro y el de él ¿no? cada vez más eclipsando al propio Nicolás Maduro no conocíamos esos dotes histriónicos de Diosdado pero ahí va ahí va el hombre gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación en el de Estrella Nuevo y Santos impolíticamente correcto suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo de Estrella de Estrella Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual